Modulación de la voz Tu voz es el medio por el cual conectas una idea con las personas y debe ser percibida como agradable, natural, dinámica, expresiva y entendible. Para lograrlo, practica lo siguiente. El tono es la actitud que demuestras al hablar, por ejemplo, al decir la siguiente frase. Ya te envié el correo electrónico. Procura siempre iniciar la interacción con un tono neutral. Adecúalo de acuerdo a la situación para demostrar empatía, sin ser condescendiente. Al negar una solicitud, usa un tono formal para evitar rechazo de las personas. Por ejemplo... Hola, ¿cómo te fue en la reunión? Muy bien, les encantó el proyecto. Me da mucho gusto. Hola, ¿cómo te fue en la reunión? Mal, el enfoque del proyecto era distinto. ¿Necesitas que te ayude con algo? No. El volumen es la intensidad del sonido de tu voz. Debes aumentarlo o disminuirlo de acuerdo a la intención que buscas. Por ejemplo... ¡Cuidado! ¡El semáforo está en rojo! Hay que apresurarnos. La reunión comienza en cinco minutos. Estarán presentes todos los directores. Y aún tenemos que conectar el equipo. La velocidad es la cantidad de palabras que pronuncias de forma clara y haciendo pausas. De preferencia, pronuncia 25 palabras por cada respiración profunda, para que comuniques tu idea con claridad. Por ejemplo... Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Ruiz. Me comunico de parte del despacho jurídico, para felicitarlo por ser un cliente distinguido durante estos cinco años. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Ruiz. Me comunico de parte del despacho jurídico, para felicitarlo por ser un cliente distinguido durante estos cinco años. Por ejemplo... La presentación estuvo bien. Explicamos los objetivos, las estrategias, hablamos de números y explicamos el plan de implementación. Les encantó. Tendremos una reunión mañana mismo. La presentación estuvo bien. Explicamos los objetivos, las estrategias, hablamos de números y explicamos el plan de implementación. Les encantó. Tendremos una reunión mañana mismo. Pon atención a los siguientes ejemplos para detectar las mejoras al comunicar el mensaje. Su cuenta presenta un retraso en el pago corriente. Les suplicamos verificar que nos haya incurrido en algún error u omisión de nuestra parte. Por favor, adjunte su pago con prontitud si ya lo realizó. El mensaje es poco claro, con un tono enojado y genera que te sientas incómodo. Puedes cambiarlo por... Su factura mensual ya venció. Verifique que su estado de cuenta adjunto sea correcto. Si usted ya realizó el pago, le agradeceremos no se envíe su comprobante. ¿Le haré enviar la documentación? Tan pronto mi compañero me la haya enviado a mí. En ese ejemplo, se usaron frases complicadas. Al reemplazar algunas palabras y cambiar el tono, el mensaje queda... Le enviaré la documentación en cuanto la tenga disponible. Evita conectar cualquier otro aparato que no esté señalizado, ya que puedes generar un cortocircuito. Hay frases positivas y creativas para que tengan mayor afinidad a las personas, como... Puedes poner a cargar tu celular o computadora portátil. Por el momento, no se pueden conectar cafeteras ni frigobares. La voz debe reflejar cortesía, amabilidad y disposición al transmitir mensajes claros para demostrar confiabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!